Para Don Novas, 1930-1997 Dos chicos en fuga 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 Soy nuevo Oh, bienvenido Un momento, un momento, quiero presentarte de forma apropiada Escuchen todos Él es Kyle Barrett ¿De dónde eres, Kyle? De muchas partes Oh, está bien Creo que estuve allá unas cuantas veces Vea tu asiento Muy bien, todos pueden seguir con sus asuntos Es un idiota Veamos dónde nos quedamos con esos proyectos de ciencia Ayer terminamos con Cindy, así que hoy seguiremos con Jason McIntyre Adelante, Jason ¡Ah, Jason! Ya basta de reírse, esto no tiene nada de gracioso Todos permanezcan en sus asientos Jason, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Tropecé Fue un accidente Oh, Jason Él lo hizo ¿Disculpa? Él lo hizo caer Richard ¿Es eso cierto? No Jason ¿Eso es cierto? Sí ¡Es mentira! Richard Ve directamente a la oficina del señor Armstrong Estaré allí en un momento Eres un soplón ¡Que vayas, te digo! ¡Ellos mienten! ¡Ahora! Todos permanezcan calmados en sus asientos Sigamos donde estábamos con nuestros proyectos Estás muerto Tú consigue el recogedor David, trae unas toallas de papel Los demás, permanezcan en su lugar Págame lo que me debes Yo patearé tu pequeño trasero ¿Escuchaste? ¡Mackintype! ¡Mackintype! ¿No te vas todavía, o sí? Chicos, por favor Hola, imbécil Recibí dos semanas de suspensión Pequeña basura ¿Sabes qué me hará mi viejo? ¡Esto! Oye, aún no termino contigo Pareces una niña ¡Vamos! ¡Dale, Rick! ¡Dale! ¡Oye! No golpearé Sujéntalo, sujéntalo fuerte ¡Kyle, cuidado! ¡Kyle, cuidado! Hola Me llamo Jason Jason McIntyre Oye ¿Dónde aprendiste a pelear de esa forma? ¿Qué quieres? Solo quería agradecerte Ya sabes Y pensé que tal vez podríamos ser amigos O algo así No debes dejar que te molesten Lo sé Eso ya lo sé Creo que le rompí la nariz al chico ¿En serio? Sí, genial Eso creo Estuve en Denver un tiempo ¿Ha sido allá? No Bueno, antes de eso Estuve en San Antonio, Texas Y antes Estuve en Chicago Allá nací ¿Ha sido allá? Te mudas mucho ¿Por qué? No lo sé ¿Qué hace tu papá? No tengo papá Ah Bueno, supongo que Sí lo tengo Pero No lo conocí Oh no ¿Qué? Es Jack ¿Quién es Jack? El hermano de Rick Cielos No hay ¿Eres el chico nuevo? ¿Eres hermano del cretino? Bueno, él me dijo que ustedes dos y una pandilla de sus amigos lo atacaron después de clases. No recuerdo que fuera así. ¿Dices que mi hermano es mentiroso? Sí, por supuesto. Escucha, idiota. Voy a decirte algo que todos los demás en este maldito pueblo pequeño ya saben. Nadie golpea a mi hermano excepto yo. Aléjate de él. ¡Dip, no dejes que escapen! ¡Ven tras ellos ahora! ¡No! ¡No uses joyas durante una pelea, idiota! ¡Moltito! ¡Dip, sube al auto ahora! ¿Ya que estás bien? ¡Cállate! ¡Te sigo! ¡Vamos! ¡No los mates! ¡No quiero problemas! ¡Aquí vienen! ¡No es demasiado rápido, amigo! ¡Disminuye la velocidad! ¡Sí, ve más despacio! ¡Cuidado! ¡Pedalea más rápido! ¡No! ¡No! ¿Qué vas a hacer, Jack? ¡Oye, más despacio! ¡Ya, se me olvida! ¿Lo quieres? ¡Mañana los atraparé! ¡Ya, cállate! ¡Cuidado con el camión! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Anda ya! ¡Muévete! ¡Oye! ¡Cuidado! Yo iré por la... ¡No, siéntate! ¡Jack! ¡Oye, sal de aquí! ¡Lo siento! ¡Chicos, sáquenme esas bicicletas! ¡Cuidado! ¡Sálgan del camino! ¡Sálgan! ¡Muévete! ¡Disculpe, disculpe, disculpe! ¡Cuidado! ¡Disculpe, disculpe! ¡Chicos, no deberían estar aquí! ¡Sáquen esas bicicletas! ¡Muévase! ¡Apártense del camino! Amigo, rayos, por poco lo atropellas ¡Sí, por poco! ¡Vamos! ¿Ahora por dónde? ¡Se aproxima una rampa! ¿Una qué? ¡Dimitruman construyó una rampa para cruzar el canal! ¡Nadie lo ha intentado hasta ahora! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡No vamos lo suficientemente rápido! ¡No vamos a lograrlo! ¡Están muertos! ¡Vaya que lo están! ¡Increíble! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Lo hicimos! ¡Te gustó eso! ¡Vengan a alcanzarnos! ¡Vengan ahora! ¡Eres genial! ¡No, tú eres genial! ¡No, tú eres genial! Voy a matar a ese chico ¡Espera que lo sepan! ¡Nadie nos va a creer! ¡Por supuesto que sí! ¡Tenemos testigos, amigo! ¿Quiénes? ¡Esos idiotas! ¡Por favor, no le dirán a nadie! ¡Sí, tienes razón! ¡Pero lo importante fue que lo conseguimos! ¡Saltamos el canal! ¡Tal vez alguien nos vio! ¡Nadie nos vio! ¡Vamos a tener que repetirlo! ¿Qué? ¡Sí, lo haremos otra vez! ¡No lo volvería a hacer! ¿A dónde vamos? ¡Ya lo verás! ¡Mira esto! ¡Genial! ¡Hola, tío Ed! ¡Hola, amigo! ¿Algún problema? ¡Para nada! ¡Bien! ¿Algo de beber? ¡Gracias! ¿Quién es tu amigo? Él es Kai Nuevo en la ciudad ¡Hola, Kai! ¡Hola! ¿Ese es tu avión? No No, ahorra para comprar el suyo ¿Te gustan los aviones? No lo sé No lo sabes Bueno, me refiero A que nunca he subido a uno ¡Qué grandioso! ¿Qué tan a menudo te lleva a Ed a volar? Escapó Mi madre no me lo permite Ella odia volar ¿Y por qué? Ah, eso no lo sé Mi abuelo era un piloto de combate de la Segunda Guerra Mundial Derribó 17 aviones enemigos ¡Me entiendo! Era un héroe ¡Genial! Él todavía vive Si quieres puedes conocerlo ¡De acuerdo! Fue tu quéita de Ed ¿Por qué? ¡Gal! 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 ¡Eso! Vaya, llegamos muy tarde Gracias, tío Ed Sí Sí, gracias, señor Está bien, puedes llamarme Ed Bien Sí No le digas a tu madre que volamos hoy ¿Bromeas? Y por nada le digas que hicimos giros No Ni bucles Bien Ni picados Muy bien Volamos mañana ¿Y la escuela? Mañana no hay escuela Sí ¿En serio? Hay conferencia de profesores Sí, eso es Eso es Sí Búsquenme en el aeropuerto a las 7 am ¿7 am? ¿Qué? Podemos elevarnos, hacer algunas piruetas Y todavía tendrían tiempo para asistir a la escuela De acuerdo Encantado de conocerte Sí, igualmente Vemos Adiós, tío Hasta pronto Oigan Mantengan limpias sus narices Para eso tenemos los dedos, ¿verdad? Hola, mamá ¿Tu tío Ed te llevó a volar? Por supuesto que no Él es Kyle Nuevo en la ciudad Tenemos mucha hambre Hola Veamos qué tenemos en esta mesa Katy, no hagas descojas con tu bebida Esto expiró hace dos meses No tiene moho todavía Seguro que está bien ¿Quieres vegetales? Katy, si no dejas de soplar No vamos a tener al cachorrito ¿Quién habló aquí de cachorro? Oigan, podríamos llamarlo As Ese es un nombre muy estúpido Así le decían a mi abuelo Luego hablaremos de eso Como si al abuelo le gustaran los nombres de perro pequeño homo Disculpa, ¿qué dijiste? No usamos esa clase de palabras en la casa ¿Qué es homo? No es una palabra agradable ¿Ves lo que acabas de hacer? Se supone que debes darle ejemplo ¿Puedo repetir? Seguro, ten Toma una pierna Siempre me culpan por todo esto También hay un ala ¿Quieres un poco de maíz? Sí, seguro Él no habla porque le hicieron una operación hace tiempo que le afectó la voz Pero está bien porque él no hablaba mucho Solo se sentaba en el jardín a fumar No sé por qué le enviaron su cena Difícilmente puede comerla ¿Abuelo? Oye, aquí está tu cena ¿Quieres comer? ¿Quieres agua? Toma Muy bien ¿Qué tal unas patatas maceradas? Mamá las hizo Están realmente buenas ¿Lo ves? Te dije que estaban deliciosas ¿Ves esta? Él la recibió por salvar la vida de otro piloto cuando fueron derribados Él solía sacarlas Solo para mostrármelas Y las lustrábamos No debiste dejarme solo ¿Qué? En el callejón Cuando Jack se puso rudo ¿Por qué huiste? Bueno Yo lo siento Pensé que podrías defenderte por tu cuenta Me refiero a que Es decir Tú Lo hiciste, ¿verdad? ¿Y si no hubiera podido? En la escuela yo te ayudé Debiste ayudarme Lo siento Lo siento Pero Tenía miedo Lo siento Está bien ¿Los vencimos o no? Sí ¿Ya estamos cerca, Kai? Sí Es por aquí Es esa de allá La de las luces encendidas ¿Esa es tu casa? Sí ¿Estás seguro? Sí Es esa Gracias Por nada Hoy me divertí mucho Sí Yo también Entonces Nos vemos mañana Nos encontramos aquí O en el aeropuerto Búscame en el canal Muy bien Hasta entonces Hasta pronto Adiós Encantado de conocerte, Kai Lo mismo digo ¡Suscríbete al canal! Hola Hola Siento llegar tarde ¿Listo para salir? Sí Toma Traje estos radios portátiles Vamos a dar una vuelta Está bien Esto es genial ¿Tu tío tiene uno de estos? No Él solo ayuda a cuidarlos Oye Ven a ver esto Seguro que esto está bien Sí Todos por aquí me conocen Lo hago todo el tiempo Vaya ¿Y Es difícil de manejar? No Ed me está enseñando a hacerlo Siempre me lleva a volar Oye ¿Quieres ver algo realmente genial? ¿A dónde vamos? Ya verás ¿Qué estás haciendo? Ven Genial Esto es increíble Así es No es grandioso ¿Qué clase de avión es? Es un Twin Beach Y espera a ver la cabina Espera un segundo ¿Seguro que esto está bien? Claro El propietario vive en Las Vegas Nunca viene por aquí Dale un vistazo Es una especie de casa rodante Sí Vamos Entra Espera No toques nada Relájate Sé lo que estoy haciendo Solamente no arranques el avión No lo haré ¿Quieres ver algo genial? Pon tus manos en el timón Muy bien Ahora mira las alas ¿Qué hiciste? Nada Oh vaya No es Silencio Lo siento No tenemos toda la carga Aún estamos tristes Te dije que guardaras todo Te dije Rayos ahí vienen Debemos salir de aquí No nos van a descubrir Mejor Escóndete ahí Vamos rápido Olvide mi radio portátil No Tenemos que salir ¿Qué tal si despegan Y vuelan hacia Japón? Puede que solo estén buscando algo Esto está a punto de despegar Debemos salir ¿Qué? Están armados ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde crees que íbamos? No lo sé Vaya Cada vez que falto a la escuela Sucede algo malo ¡Gracias! ¿Qué ves? Recogen algo ¿Dónde estamos? No lo sé Oye Tal vez deberíamos correr ¿Acaso estás loco? ¡Oh! 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 Tal vez regresemos a casa Tal vez Tal vez Tal vez regresemos a casa 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 Gracias por ver el video. ¡Despierta! ¡Vamos, amigo! ¡Despierta! Ya llegamos. ¿Qué hora es? Es hora de ir a buscar un baño. Necesito evacuar. Tengo hambre. ¿Crees que haya algo de comer? No lo sé. Jason. Mira esto. ¿Eso es lo que creo? ¡Rayos! ¿Qué pasa? No lo sé. ¿Dónde están todos? No veo a nadie. Tenemos que informarle al piloto. Vamos. Tienes que volarlo. Pero no sé volar un avión. Dijiste que sabías. Pero no es de avión. Es enorme. He volado con Ed un par de veces, pero esto no es lo mismo. Tienes que volarlo o moriremos. ¿Y qué hay de la bomba? ¡Piloteo el avión! Yo me encargo de la bomba. ¡Bien! ¡Vamos! Aquí voy. Mayday, Mayday. S.O.S. Que alguien nos ayude, por favor. ¿Alguien me escucha? Hola. ¿Hay alguien ahí? Mi nombre es Jason McIntyre. Solo soy un niño. Hola, ayúdenme. ¿Alguien me escucha? ¿Qué estás haciendo? Tengo la bomba. No la traigas aquí. ¿Y entonces qué hago? Arrójala. ¿Por la puerta? Sí, vamos, vamos. De acuerdo. Hazlo. Que alguien nos ayude, por favor. ¿Alguien nos escucha? ¿Alguien puede escucharme? ¿La lanzaste? Sí. Bien. ¿Alguien puede escucharme? ¡Vamos, respóndame! Por favor, ¿hay alguien ahí? ¿Alguien puede escucharnos? ¡Auxilio! Jason, creo que nos vamos a estrellar. Hola. ¡Nos vamos a estrellar! ¡Auxilio! Tienes razón. Así será. ¿Y qué vamos a hacer? Debemos ascender. Muy bien, entonces asciende. ¡Jason! ¡Jason! Ven aquí, ayúdame. ¿Qué estás haciendo? Debo mantenerlo estable. ¿Y yo qué hago? Solo abróchate. Ayúdame a estabilizarlo. Sí. ¡Cuidado! ¡Es demasiado! ¡Espera! ¡La derecha, la derecha! ¡Tráelo de regreso! ¡Así es, muy bien! ¡Espera! ¡Detente! No hay combustible. ¡Aterricemos! Sí, pero ¿dónde? ¿Por ahí? Yo creo. No veo dónde podamos aterrizar. En el aeropuerto. O en un camino. Ahí veo un camino. Bien, despacio. Muy bien, ayúdame a mirar. Despacio, amigo. Despacio. Más despacio. Eso es. Bien, súbelo, súbelo, súbelo. Bien. ¿Y ahora qué? No lo sé. Bien. ¿Qué hace Ed antes de aterrizar? No lo recuerdo. ¿Cómo que no? ¿Qué botón eso oprime? El tren de aterrizaje. O busca algo que diga tren de aterrizaje. Muy bien, lo tengo. ¿Lo oprimo? Sí, sí. Bien. Eso es. ¿Y ahora qué? Los alerones. Busca los alerones. Bien, lo oprimo. Sí, hazlo. Está bien. Es genial. Estamos volando. ¿Qué fue eso? Muy bien. Ahora. ¿Seguro que va a funcionar? Eso espero. En muchos autos no resultará. Espero que nos puedan ver. Lo harán, lo harán. Creo que nos verán. Muy bien, aquí vamos. Cuidado con los autos. Baja la velocidad. Vas muy rápido, Jason. Lo sé, lo sé. Es que no se moverán. No lo sé. Salgan del camino. Manténlo firme. Eso trato. Ayúdame. Maldición. Oye, déjame despacio. Gira, gira, gira. Esta cosa no tiene bocina. Los aeroplanos no tienen. Entonces, muévanse. Cuidado. Páralo atrás. Presiona, presiona, presiona. Cuidado con eso, el camión. Hacia atrás. Hacia abajo, hacia abajo. Muévelo hacia abajo. ¿Dónde están los frenos? No, sí, detente. No nos detenemos. ¿Esto tiene frenos? ¡Alto! No nos detenemos. No nos detenemos. Oh, estamos bien muertos. ¿Estás bien? Creo que ya no necesito ir al baño. ¡Oh, cielos! Con mucho gusto. Muy amable. ¿Quieren más café? ¿Listo para ordenar, señor? Señor, despierde. ¡Oh, lo siento mucho! ¿Se encuentra bien? ¡Oh, cielos! ¿Le duele? ¡No me toques! ¡Oh, lo siento! ¡De verdad! Está bien. Ajá. ¿Hay alguna contusión? Ah, no. En realidad no. Nada. Pero puedo llamar a una ambulancia si quiere. ¿Quiere un poco de café? Sí. Me gustaría un galón de café, por favor. De acuerdo. Gracias. ¿Crema? No. ¿Azúcar? No, gracias. ¿Está listo para ordenar? Ajá. Sorpréndeme. Es una historia asombrosa, chicos. ¿Pueden decirme qué sucedió? Ah, bueno, importamos una bomba en el avión. Así que fuimos a decirle al piloto. Y al llegar a la cabina no había nadie en el avión. Ese es mi hijo. Y ese es mi sobrino. Ajá. Y Jason tomó los controles y piloteó el avión. Jason, ¿cómo lo realizaste? Ah, bueno, Kyle fue de mucha ayuda. Él arrojó la bomba. Después me acompañó en la cabina y elevamos el avión sobre una montaña. Hola, Jason. No lo había logrado sin su ayuda. Y permanecerá aquí, a un lado del camino, mientras localizan al propietario. Los dos menores están bajo custodia. Parece ser un caso en el que estuvieron molestando donde no debieron hacerlo. No existen motivos para creer que hubo una bomba a bordo de este avión. No hay evidencias hasta ahora. ¿Uno de los nuestros? Sí. Los dos chicos claramente estuvieron en el lugar equivocado. Por el momento, los informes policíacos son... Ah, son chicos geniales. Ray ha estado con la familia desde hace mucho tiempo. Él voló ese avión para el papá de Angelo. No sabía eso. Averigüe quién hizo esto. Angelo, pudo ser cualquiera. Encuentra a Ray y a Carmine. Y llama a mi hermano. La policía está afuera. Rastrearon el avión. Quieren hacerte unas preguntas. Magnífico. Manténlos ocupados. Dales emparedados o algo. Yo llamaré a Silvio. Bien. Quiero de vuelta el avión de mi padre. Voy a matar al que hizo esto. Y quiero hablar con esos chicos. ¿Está bien? De acuerdo. Por el momento, solo resta decir que estos dos chicos voladores... Estamos muertos. No, esto es increíble. ¿Qué vamos a hacer? Rayos, ¿qué vamos a hacer? Silvio, ¿dónde estabas? Pásamelo. Silvio, ¿dónde estás? Bien, escucha. Lo arruiné todo. Kenny y yo nos quedamos bebiendo hasta tarde y perdí el vuelo. ¿Sabes qué pasó? Solo lo que dijeron en las noticias. ¿Qué rayos está sucediendo? ¿Sabes quién lo hizo? Aún no. ¿Hay algo que pueda hacer? Sí, te necesito aquí. ¿Estás ahí? ¿En la casa? Sí, en la casa. Escucha. No sé en quién pueda confiar ahora. Quien haya hecho esto es uno de los nuestros. Te necesito aquí ahora. Ya. Estaré allá mañana. Muy bien. Adiós. Sí, hasta pronto. Adiós. Vamos donde Angelo. ¿Acaso bromeas? Silvio. Si llegamos a desaparecer, sabrá que fuimos nosotros. Tenemos el dinero. Solo vámonos. Salgamos de aquí. A México, a África, a algún lugar. No a ningún lugar. No importa dónde vayamos. Él nos encontrará. Y cuando él lo haga, los matará. ¿Y qué hay con esos chicos? ¿Qué tal si nos vieron? Tenemos que buscar a esos chicos. Mamá, papá, ya están aquí. Hola, jóvenes. Pasen. Por Dios, John. Hola, mamá. Créeme que lo siento mucho. ¿Qué hiciste? Gracias. Estás castigado. Pero, mamá. Susan. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, hueles a hamburguesas. Dame eso. Mamá. Oye, la próxima, toma algunas lecciones antes de que intentes volar un bimotor. ¿Estás bien? Discúlpate con la mamá de Kyle. Mamá. Dime. Es bueno estar en casa. Esta no es nuestra casa. Solo es un hotel de paso. Me siento en casa. Me siento así porque estás aquí. Dulces sueños, hijo. Buenas noches. Que no te piquen los mosquitos. arras 놓 statistics. ¿Estás bien? Amén. Escucha, Lenny. ¿Alguna vez pensaste en matar a un niño? No. Pero lo haré si es necesario. Hola, chicos. Hola. Hola, Kai. Hola. Hola, Jackson. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Gracias. Vaya, amigo. Es tu segundo día en la escuela y todos te conocen. Lo sé. Salimos en las noticias y en todos los periódicos. Nos llaman los chicos voladores. ¿En serio? Sí, en serio. Algunos me pidieron autógrafo. No puede ser. Sí, es en serio. Oh, cielos. Maldición. Me olvidé de ellos. ¿Qué vamos a hacer? Debemos subir, aunque no sé cómo hacerlo. Dios. Kyle Barrett. Jason McIntyre. ¿Sí? Soy el agente especial Clinton y él es el agente... Bush. Bush. Somos del FBI. Oficina Federal de Investigaciones, chicos. Nos gustaría hacerles un par de preguntas, si nos lo permiten. ¿Quieren venir con nosotros, por favor? De acuerdo. Sí. Por aquí, chicos. Sí. Por aquí, chicos. Vaya. Tenemos suerte, ¿no crees? Claro. Te dije que debimos atraparlos en el descanso. Los chicos están en la secundaria. Bien, creo que ya no necesitamos esta bolsa de dulces. Tenemos que ir donde, Angelo. ¿Qué? ¿Acaso estás loco? Él tiene a los chicos. Ellos van a identificarnos. Ni siquiera sabemos si nos vieron. Tenemos que ir a verlo, ¿de acuerdo? Esto es una locura. ¡Es una locura! Si no vamos a verlo, comenzará a pensar que fuimos nosotros. Me dijo que quiere personas confiables a su lado. Probablemente te hizo sentir como basura. ¡Oye! Pero, ¿qué sucede contigo? Sigue comiendo, dulce. Sigue. ¿A dónde vamos? Tranquilízate. Llegaremos en un momento. Si quieren una cerveza o una soda, chicos, hay una nevera allá atrás. De acuerdo. Kyle, no creo que los agentes del FBI conduzcan Cadillacs. Vamos, chicos. ¿De quién es esta casa? Del señor Ángelo Espósito. Quiere agradecerles por salvar su avión. Vamos, chicos. Todo está bien. Por aquí. No se preocupen. Todo está bien. Todo está bien. Oigan, son los chicos voladores. Hola. ¿Qué se siente a ser famosos? Bien. Muy bien. Al jefe le gustaría verlos. Sal. Lleva a los chicos al calabozo. Sí. ¿Calabozo? ¿Calabozo? No se preocupen, chicos. Así le llama al sótano. Vamos. Está bien. Por aquí. Aquí pueden jugar todo lo que quieran. Hay unos exquisitos emparedados en la barra. Y la helera está repleta de muchas golosinas y bebidas. Esta es su casa, chicos. El señor Espósito bajará en unos minutos. Sí, gracias. No había visto algo tan genial en toda mi vida. Armas. ¿Algún problema con ellos? No, son buenos chicos. ¿Sí? Sí. Bien. Algo anda mal. Tal vez debamos salir rápido. Si algo va mal, sé a quién dispararle primero. Dame las llaves. Pequeños bastardos. Dame las llaves. ¿Qué? Dame las llaves del auto. ¿Para qué? Ahora. De acuerdo. No hagas nada hasta que yo te dé mi señal, ¿de acuerdo? Sí. ¿Angelo? Sí. Silvio acaba de llegar. Trajo a su estúpido amigo con él. Envía a Silvio abajo y mantén ocupado a Leonac. Muy bien. Angelo quiere verte abajo. De acuerdo. Ahí tienen a los chicos. Lenny. ¿Tienes hambre? Sí. Sal, dale un sándwich. Lo haré. En verdad lamento lo que sucedió. Sí. ¿No te imaginas cómo se sentirán los bastardos que lo hicieron? ¿Te dijeron algo los chicos? No. Aún no hablo con ellos. Mira a esos dos. Tú y yo solíamos divertirnos así. ¿Hace mucho tiempo? No tanto tiempo. Le pagué a Hiroji. ¿Cómo? Le pagué. Eres libre. No pensaba decírtelo. Quería que aprendieras una lección. Por ahora hay cosas más importantes. ¿Está bien? Quiero que te concentres en esto. ¿Qué? ¿Pasa algo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Recuerdas cuando éramos chicos? Usabas ese reproductor de ocho pistas. Y nunca me dejabas tocarlo. Y una noche, papá y mamá pelearon una vez más y yo me asusté mucho. Y recuerdo que la única manera de calmarme era que me dejaras escuchar. Bad Company. Álbum del año, 1974. Me quedé dormido. Escuchando a Bad Company. Pensando. ¿Qué? Que mi hermano mayor siempre velaría por mí. Y así es. Bien. Me alegra que estés aquí. Te lo digo en serio. Bien. Ve y busca algo de comer. Veré que le puedo sacar a esos chicos. Bien. Adiós. Veré que le puedo sacar a esos chicos. Ya te tengo. Ya te tengo. Ya te tengo. Ni siquiera estás cerca. Apestas. Amigo, me estás matando. Te golpeé. No puedes darme. Sí, lo hice. Te di otra vez. No fue así. Golpeaste la columna, no a mí. Sí que te golpeé. Lo habría sentido. Estamos en tiempo muerto. No puedes dispararme. No escuché que pidieras tiempo. Está bien, tiempo. Oigan. ¿Quién es él? No lo sé. Pero está muerto. Suelte las armas y salga con las manos en alto. Jamás me van a atrapar vivo. Muy bien. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Mantenlo inmovilizado. Cúbreme. Lo tengo, lo tengo. No, ya no, ya. Es todo lo que tienen. Vamos de eso. Dale. Mantenlo inmovilizado. Cúbreme. Oye, tú, como te llames, mídete. Él no se va a rendir fácilmente. Él no va a recargar. Distráelo. Esperen, esperen. Estás muerto. Quienquiera que seas, estás muerto. Hagan algo mejor si quieren atraparme. ¡Alto! Me tienen. ¿Quién eres? Ángelo. ¿Eres de los buenos o los malos? Depende cómo lo mires. ¿Te rindes? ¿Qué si te rindes? ¡Kain! ¡Resiste! ¡Kain, busca el arma! ¡Ve, toma las armas! ¡Tómalas, tu arma! ¡No! ¡Los tengo! ¡Fuéltame! ¡Venga de acá, los tengo! ¿Necesita algo de ayuda, jefe? Tal vez. Quédate cerca. Justo en los ojos. Tiene futuro. Tiene talento. ¿No es así? Muy bien, niños. Levántense. A un lado. Estoy viejo. Son rudos. Buen disparo. Gracias. ¿Se han divertido? Sí. Claro. Bien. Me recuerdan a mis hijos. Tienen casi su edad. ¿Y dónde están? No viven aquí. Están en Boston con su mamá. No los veo seguido. Así que... ¿Por eso construyó esta habitación? Sí, la construí para ellos. Pero no se usa con frecuencia. Eh... En fin, eh... Les agradezco el haber salvado mi avión. ¿Seguro? No fue nada. Los traje aquí porque quiero hacer algo especial por ustedes dos. ¿Está bien? Lo que quieran. Solo pídanlo. ¿En serio? ¿En serio? Escuchen. Solo piénsenlo. No quiero que se apresuren. Pidan cualquier cosa. Genial, ¿no? Así que mientras lo piensan... Me encantaría hacerles unas preguntas. Claro. Adelante. Bien. La policía no ha podido averiguar quién los dejó en ese avión... Así que tendré que averiguarlo yo mismo. Y la gente que lo hizo tomó algo que me pertenece. Dos bolsas gruesas. ¿Qué tenían? Cosas personales. Cosas muy personales. Significan mucho para mí. ¿Recuerdan a los que iban en el avión? ¿Qué pasa? Hola. Chicos, Kyle y Jason. Oigan, ven al hombre que está sentado ahí. Llenándose la boca con comida. Su nombre es Lenny el Perdedor. Y créanme, lo es. Y el otro que está ahí... Es mi hermano. Se llama Silvio. Hola. Gusto en conocerlo. Lo mismo dijo. Sí. Oye, Sal. Dale helado a los chicos. El sabor que ellos prefieran. Vamos, chicos. Grandioso. Vayan. Claro. Gracias. Estaré con ustedes en un segundo. ¿Qué dijeron, jefe? No vieron nada. No abrieron las bolsas. Silvio. Sí. Lleva a esos niños a casa. Se hace tarde y no quiero que los padres empiecen a preguntar. Yo necesito hacer una llamada. Vuelvo ahora. Bien. Tomen, chicos. Les encantará. Golosinas para el camino. Es lo que como cuando quiero aumentar la energía. Tomen, tomen. Son grandiosos. Genial. Gracias, Manny. Hola. ¿La pasaron bien? Ajá. Bien. Escuchen. Quisiera que esta visita se mantuviese en secreto entre nosotros. De acuerdo. Bien. ¿Qué hay de su deseo? ¿Ya pensaron en algo? Aún no. No. Bueno, sigan pensándolo. Y cuando se decidan, me llaman. Lo haremos. Bien. Está bien. Lo que quieran. Muy bien. Lo que quieran. Genial. Escuchen. Mi hermano los llevará a casa. Pero trátenlo con calma. Él no es tan rudo como nosotros. Bien. De acuerdo. Bien. Bien. Hasta pronto. Muchas gracias. Oye. Hasta pronto, Sal. Adiós, chicos. Llévalos a casa y deshazte de Lenny. Luego quiero que cenemos tú y yo. Sí. Está bien. Bien. Adiós. Adiós. Cuídense. No nos reconocieron. Vamos, casi a mí. Lenny, no fumes. Ya terminé mi helado. ¿Dónde pongo la envoltura? Solo arrójala al suelo. Oye, Silvio. Tu hermano es genial. Me agrada mucho. Sí, a mí también. Me pregunto por qué alguien querría robar sus cosas. Demos un vistazo. Qué bien. Oigan. ¿De dónde sacaron esas cosas? Nos las vio Angelo. Oye. Oye. ¿Creen que Angelo atrapará a esos sujetos? No lo sé, chico. ¿Qué pasa si Angelo llega a atraparlos? Ya no más preguntas. Hora de la cesta. Quisiera que tuvieras el tuyo. Sí. Los sujetos del avión seguro lo tomaron. Déjame verlo. Oye. Angelo espósito viene tras ustedes, pedazos de... Los sujetos del avión seguro lo tomaron. ¿Quién no parezco? Sí. ¿Quién no parezco? Bueno. ¿Quién no parezco? ¿Quién no parezco? ¿Quién no parezco? ¿Quién no parezco? Oye. Oye. ¿Puedo ir al baño? No irás a ningún lado, niño. Si nos pasa algo, él sabrá que fueron ustedes. Ustedes nos han puesto en una situación bastante difícil. Lenny, aparte el arma. ¿Por qué tenían que subirse a ese avión? Baja el arma. No tenían por qué hacerlo, se entrometieron. ¡Que bajes el arma ahora! Silvio, violaron la ley y ahora deberán pagar. Él es tu hermano, te perdonará. ¡Cállate! Ustedes quédense aquí, Lenny, sal del auto. ¿Qué? Que salgas del auto. ¿Por qué? ¡Ahora! Si intentan correr, le disparo. Se los aseguro. ¿Qué rayos hacemos aquí? Te dije que dejaras ese radio en el avión, ¿lo recuerdas? Mira, alguien podría vernos. Solo te pedí una cosa y no pudiste hacerla. Tenemos que salir de aquí. Tienes razón. Y pronto... Van a descubrirnos. Hay que llevar a esos chicos al desierto. No voy a matar a un par de niños, Lenny. Perfecto, yo lo haré. Vámonos. Y tú tampoco lo harás. ¿Entonces qué vamos a hacer? ¿Contratar a alguien más para que lo haga? Los chicos tienen que irse. Todo terminó, Lenny. Tenemos que decírselo a Angelo. ¿Qué? ¿Crees que nos va a perdonar y ya? Sé que a mí no me va a perdonar. ¡Ya cállate! ¡Solo cállate! ¡Estúpido idiota! ¡Nada de esto habría sucedido si hubieras dejado esa radio en el avión! ¿Es que acaso no lo entiendes? Él le pagó a Hiroshi. Angelo, confío en mí, Lenny. Silvio, escúchame, tío. ¡Cállate! Cielos, es que no puedes comprender lo que sucede, ¿verdad? ¡Porque eres estúpido! ¡Eres un idiota! ¡Traicioné a mi propio hermano por dinero! No me robarás dos millones de dólares solo porque sufriste un repentino remordimiento de conciencia. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡No lo dejes entrar! ¡No lo dejes entrar! ¡Soy rápido, sal! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, corre! ¡Vamos, corre! ¡Vamos, corre! ¡Vamos, corre! ¡Vamos, corre! ¡Por favor, tiene que llamar a la policía, señor! ¡Cálmese, chicos! ¡Qué pasa! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Chicos, qué hacen! ¡Chicos, deténganse! ¡Solo hablemos! ¡No les daré daño! ¡Quiero hacerles una pregunta! ¿Dónde quedas? ¡Me estoy siguiendo! ¡No! 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 No, 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 no. ¿Kyle? ¿Kyle, me copias? ¡Kyle! Él está aquí. Y yo también. Ahora escucha porque solo voy a decir esto una vez. Búscame en el hangar de Angelo. En 15 minutos. 15 minutos. Ni un segundo después. Y no hables con nadie. Con nadie. No llames a la policía. No hables con ningún adulto. Si te da miedo y no vienes o apareces acompañado, le meteré una bala en la cabeza a tu amigo. ¿Me comprendes? Pregunte si me entiendes. Sí. Bien. 15 minutos. Hazlo. Vamos. ¡No! 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 ¡Gracias! Silvio Espera, te pasaré a Angelo Los vegetales quedaron muy cocidos No lo arruiné Dice que te diga que lo siente ¡Angelo! Hola, Silvio ¿Ocurre algo? ¡Angelo! Dime Silvio, te oyes extraño ¿Dónde estás? Silvio Teddy y yo hicimos algo realmente estúpido No pude decírtelo Quería decírtelo, pero simplemente no pude hacerlo Robaron mi dinero ¡Angelo! Robaron mi dinero Me dispararon, Angelo Lenny, el helicóptero ¡Prepare el helicóptero! Escúchame, ¿te dispararon dónde? ¿En la espalda? No puedo respirar, yo Silvio Está bien, muchacho, escúchame, cálmate No puedo respirar Cálmate, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Angelo Estoy aquí Tratará de matar a los chicos y buscar al avión Aquí estoy, Angelo está aquí, hermano ¿Dónde estás? Dime Aquí estoy Tú puedes respirar, puedes respirar No puedo respirar ¿Dónde estás? Hermano, tienes que decirme para poder ir a buscarte Bueno, voy a ir a buscarte Mira a tu alrededor y dime dónde estás ¿Dónde estás? Oye ¡Detente! ¡No hagas más eso! Angelo Sí Recuerdo la canción ¿Cuál canción? Gracias por cuidar de mí, Angelo Por... Angelo Dime Silvio 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 ¡Gracias! ¡Sale de ahí! ¡Deprisa! ¿Qué rayos sucede? ¿Es piloto? No. ¡Siéntate! Parece que tu amigo no va a venir Sabía que el muy cobarde te dejaría morir Él no es un cobarde ¿En serio? Entonces, ¿dónde está? ¿Qué rayos sucede aquí? ¿Usted es piloto? Kyle, ¿estás bien? Pregunté si era piloto Sí Buena respuesta Usted va a sacarme de aquí No lo llevaré a ninguna parte hasta que deje ir al chico ¿Qué tal si los mato a ambos en este momento? Está bien, ¿qué quiere que haga? ¿Puede volar este avión? Sí, sí puedo ¡No lo mire a él! ¡Míreme a mí! Está bien, está bien Muévase Saquen las cosas de atrás ¡Vamos, niño! ¡Apresúrate! Sube al avión ¡Dame eso! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Vamos, muévanse! ¡Ponga en marcha esta cosa! ¡Siéntate! ¡Vamos! ¡¿Qué espera?! ¡Mire! Lo llevaré a donde quiera Solo deje ir al niño ¡Cállese! ¡O le juro que elimino al chico ahora mismo! ¡Pilotee el maldito avión! Este avión no tiene casi combustible ¿Qué tan lejos planea ir? Solo huele hacia el sur Necesito un rumbo ¡México! ¡México! ¡Aeropuerto Cooper! ¡Ay! ¡Gracias! Solo vámonos. Toma asiento, chico. ¡Jason! Solo piloté el avión. Me alegra que pudieras acompañarlos. De verdad tienes agallas. ¡Gracias! ¡Gracias! Debemos detenernos. Se acaba el combustible. ¡Eléveme lo suficiente para saltar! ¿Qué estás mirando? ¡Angelo te va a matar! ¡Gracias! ¡Es hora de irte, niño! ¡No! ¡Qué! ¡Eh! ¡Eh! ¡Auxilio de la caja! ¡No! ¡No! ¡Jayson! ¡No! ¡No! ¡Jayson! ¡No me los controles! ¡Voy a matar! ¡Auxilio! ¡No lo puedo controlar! ¡Está inestable! ¡No lo puedo controlar! ¡No lo puedo controlar! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cae! ¡Jason, regresa aquí! ¡Toma el paracaídas! ¡Nos voy a matar! ¡Sujétate! ¡No! ¡Jason! ¡No me sueltes, por favor! ¡Jason! ¡Debo colocarme en paracaídas! ¡Voy a tratar de ponerme en paracaídas! ¡No! 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 ¡Kaúy! ¡Kaúy! ¡Auxilio! ¡Kaúy! ¡Kaúy! ¡Sujétate con fuerza! ¡Kaúy! ¡Detengo! ¡No me sueldes! ¡Pon tus manos bajo las toreras! ¡Ponlas debajo! ¡Ponlas debajo! ¡Sujétense con fuerza! ¡Voy a abrir el paracaídas! ¡Se suelten! ¡Aquí vamos! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Sujétense con fuerza! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡No, no! ¡Auu! Estamos bien, tranquilos Pensé que moriría, pensé que iba a morir Todo está bien, todo está bien Lo logramos, ya todo pasó Es Angelo ¿Están bien? ¿Ambos están bien? ¿Bien? Sí Perfecto Eso fue asombroso Lo vi todo desde arriba Lenny le disparó a Silvio Ya lo sé Silvio trató de salvarnos Sí ¿Dónde está Lenny? ¡Demonios! ¡Elévate, estúpido avión! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Demonios! ¡Demonios! Muy bien Quisiera saber dónde está mi hermano ¿Podrían llevarme con él? ¿Ahora mismo? Claro Bien, vamos Es por aquí No te detengas Sigue adelante, Vince Lo siento, jefe Lo siento, Angelo Yo también Jamás olvidaré lo que hicieron hoy Lamento lo de tu avión El avión es lo de menos O el dinero ¿Ya pensaron que es lo que quieren? No Escuchen Yo me encargaré de eso Pensaré en algo bueno ¿Está bien? De acuerdo De acuerdo Usted estuvo Genial Increíble Necesitaré a un piloto Y pensé que tal vez Gracias ¿Qué tal? Gracias Pero... Entiendo Debo llevarlos a casa Sí Buena suerte Gracias Igualmente Hasta pronto, Angelo Adiós Vamos Vamos Chicos, ¿están bien? Sí, no se lo digas a tu madre. Bueno, adiós, pequeños voladores. Adiós, tío. Adiós. Jason... Sí, dime. Discúlpame por haberte mentido. Es que no vivimos en la casa que te mostré. Mi madre y yo vivimos en un hotel. Estamos ahorrando. No me importa dónde vivas. Está bien. Gracias. Eres el mejor amigo que he tenido. Digo lo mismo. ¿Nos vemos mañana? Sí, otro día de aventuras. Búscame en el canal, ¿sí? Ahí estaré. Hola, chico. ¿Dónde estabas? ¿Viste el diario hoy? Eres un héroe. Chicos voladores de 12 años salvan avión. Estás asqueroso. Ve afuera y lávate las manos. La cena estará servida en cinco minutos. Mamá, yo... Ve. Abuelo. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? No, permíteme. Yo lo haré. ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? Esta es por tu valentía. Gracias, abuelo. ¿Por la 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 la? No, đâu era la la. ¿Quién? No, no. ¿Quieres esto? No, no. ¿Es muy enầu? ¿Por qué? Hola ¿Cómo estuvo tu día? Estuvo bien Todos en el trabajo hablaban sobre tu aparición en los diarios ¿Eres toda una celebridad? ¿Y qué me dices? ¿Qué tal tu día en la escuela? Me tapas la luz Dije que me tapas la... ¿En qué puedo servirles? ¡Oigan, esperen! ¡No! Rick está muy amable con nosotros, ¿no crees? Sí Tienes razón Tal vez porque salimos en televisión Sí, tal vez Oigan, un momento, nadie dijo nada acerca de un avión de cabina abierta Ya es muy tarde para arrepentirse Confía en mí, te va a encantar Verás el atardecer a 1500 metros Vamos, todo va a salir bien, te lo prometo, mamá Está bien, confío en ustedes Él sabe lo que hace Oiga, no puede estacionar esa cosa ahí ¿Eh, Thomas? Sí Cortesía de Angelo Espósito Lo siento, no puedo aceptarlo Sí, sí puede No hay ningún compromiso ¿En serio? En serio Aunque solo hay una condición Que lleve a los chicos a volar cuando ellos quieran Esto es una broma, ¿verdad? No, no es una broma Es un avión nuevo Y es todo suyo ¿Se encuentra bien? Sí Bien Disfrútelo Qué bien, un avión nuevo Vaya ¿Quién es ese Angelo Espósito? Esa es una larga historia Bueno, a volar Vamos Esto es grandioso Aseguren los cinturones ¿Estás lista? Sí ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos! Bien, veamos ¿Qué puede hacer este bebé? ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!